Cuando tu esposa llega y le quiere echar agua a las matas es para que yo le eche Uy, qué cantidad de fresa Uy, estas veces están saliendo más rápido Yo le eche agua ayer por la madrugada En lo que estaba editando, porque sí, ayer subí un video a las 3 y pico de la mañana Eh, no sé, no tenía nada que hacer y... Déjame ponerme a editar y después me acuesto, así me entra el sueño Bueno, le eché agua Y ahora el tempito llegó como los locos Ustedes saben que él es igual que el sandalio volado Y empezó a echar agua Y no las quiero envoveser Pero miren como quedó Mi mini jardín Vieron que bello Pero bello, bello, bello Me encanta De una, pasó a dos De dos, pasó a tres De tres a cuatro De cuatro a cinco Oye, tenemos Jardín Botánico aquí ¿Eso es por jugo? Ah, es para ser jugo Sí, jugo Muchachos, pero espérate Va subiendo la java mientras les voy mostrando ustedes Esta es la dulce, ¿no? Ay, de esta gente que ya no tenía ya Yo lo que me quedaba era un chismar, un chismarín de dos pingüen Y por aquí, las tres cosas Ahí tienes dos libros de pan y todavía estoy comprando pan Sí, ¿no? Aquí ando comiendo un pan con aceite, ajo y sal Quien no ha probado esto, no sabe lo que es la vida Qué rico, tenía ganas de comer uno, señores De vez en cuando también me lo como con tomate Así, aceitico y sal O aguacate, aceitico y sal y ajo Riquísimo La vida misma, la vida Lo último que traje al balcón Y bueno, por aquí andan nuestro tempito averiguando Porque van a poner un tren flecha Aquí en Nova Goriza Les había dicho ya en videos viejos, viejos Que están arreglando la terminal de trenes Y entonces vamos a tener tren de aquí ¿A dónde? A Napoli A Napoli y a Roma, me dijiste Ahora no quiero hablar porque le dije ¡Ay, qué bueno! Así me doy tremendas perdidas Pero miren, ¿cuánto van los viajes? No es ese, ¿no? ¿Son esos? Ah, sí, de Goriza Ah, no, ese no es, Goriza es en Italia En Italia, sí, de Goriza, de Italia Ah, era terminal de Goriza Yo pensaba que era de aquí, de Nueva Goriza Miren cuánto cuesta el tren, 72 euros ¿Y de igual a esta o solo aida? Esa es fronterosa Eso es bueno, señoras, porque no había anteriormente Mire a dónde puse mi plantica Qué bella Quiero sacar esta de aquí Que ya no pinta nada ahí No se enferma de ninguna parte ¿Y a qué hora va por la noche? Y viene a Roma a las 6.35 de la mañana Ah, y te invito a encontrar uno más barato Dormes el tren Ah, sí, está bueno, qué rico Que tiene esto, ¿no? Que tiene esto, ¿no? Pero ven acá, eh, ¿cuánto vale ese? 50 euros solo Ay, ay, yo entendí 8 euros Ahora si tú, si con el 4 ¿Y a qué hora llegas a Roma? A las 6.35 ¿Y a qué hora regreso? No te puedes dejar eso No te puedes dejar eso, te voy a vender eso Esa es solo ida 50 euros Pero si pones ida y vuelta, la mujer te sale más barato Aparte, yo tengo la aplicación esta que te sale más barato Si, si tienes aplicación, te vienes 10% o menos Ajá, por eso es bueno Por aquí anda extendido ayudándome Está haciendo, bueno, estaba haciendo la pechuga pistosas Ahora lo voy a guardar en las bolsitas Así mismo Y esto que queda así de las tiritas Lo hacemos ahora en un roso alteadito Es lo que voy a hacer hoy de comida Por cierto, y por aquí, esto es lo que voy a estar echando las dos alteadas Por aquí, ya anda sostriéndose la cebolla Y en estas bolsas que son súper buenas Es las que yo cojo para porcionar Ya se las enseñaba ya por cierto También me habían dicho en un blog Que hay unos que son Que tienen como un sello Así a los lados Pero esas cuestan un poquito más caras, ¿no? Y traen mucho rito Y estas en sí No traen eso Que me hicieron la recomendación Pero Traen como unas presillitas Que es para sellarlas, ¿no? Al mismo no lo veo Aunque yo tengo Yo tengo esta maquinita Que es para sellarlas con algo Y es súper bueno también Esta la estuve comprando En mis primeros aules casi de Shane No lo utilizamos mucho Quiero decirles Porque casi nunca me acuerdo Pero tenemos este tenso que es bueno Cinco Seis Siete Seis 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 Se lo guarde ahora Y bueno ya se hizo ya El arroz Miren como quedó Bien pero bien desgranado Con el pollo Con el pollo Los vegetales Todo Este frente te invita a que Fue a comprarme un aguacate Y platanito para freír Buen provecho por aquí Este es el plato de Alesia Su platanito con ensalada Y el arroz salteadito Y un tomate Miren para esto que Agua Pero agua De agua Lo que está cayendo No es de amigo Agua mamá y ella A ti puse estas dos jarritas Para acumular un poco de agua de lluvia Yo creo que esto se llena Yo no sé ni cuándo Pero bueno si cae un torrencial de agua Se aprieta más y se llena Un trueno A la vista Candela Y bueno estoy acumulando Que echarle a mis plantas de adentro Que necesitan agua de lluvia Esto la vamos a hacer un poquito Así Por aquí estoy sofriendo ajo, cebolla Y una carnicita Es como jamón ahumado ¿No? Aquí le estoy echando también un poquito de... Ay Se me fue dulce Lo pongo ahí a la pantalla Porque voy a estar haciendo frijoles blancos Judías No sé como ustedes lo conocen Entonces Por aquí tengo colchuga Que la tengo lavada con limón Y sal Y le echo un poquito de tomillo Y... Romero Y por aquí tengo colchuga Miren así quedó los frijoles Super pero super espeso Fuimos Miren Haciendo vestidas Se recuerdan que les había dicho Que había comprado La misma ropa así Más o menos igual que la princesa Miren Así se ve ella con su short De animal prince De animal prince Y yo con mis saia Y mis zapatos Todo esto de Shane Que no les enseñé ni nada Porque no estoy perdiendo Ay Dalia Porque todo Recuerden que yo mandé una pila de cosas para Cuba Y creo que nada más que me quedé con el 3 o 5% de las cosas Todo lo demás lo mandé para Cuba cuando el tempito se fue Y bueno así estoy Lo voy a enseñar acá Que en mi espejo personal Sí Me vino que donde También tengo el vestido Lo que no me lo he puesto Es un sol que raja las piedras por aquí Pero sol Me voy a estar quemando los ojos Siempre que venimos por aquí por supernos A Alicia le gusta entrar aquí a la tienda de De pet Ajá Mister pet Que venden cosas de Para los animales Comida Helado Y venden pececitos ¿Helado? Sí también ¿Helado de perros? Sí eso es como un trip para los perros Ajá Y hace como Decita decir una cosa y después Cuando lo hace Lo escucha después A Miren como decirte los grillos Cric 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 Sonia Usted sabe cómo es que es un golquito mira Qué lindo eh ¿dónde salieron el señor que dice Mira uno claro Cuánto está abierto Qué lindo Si Yo quiero un No se ve Está muerto o no Está muerto o está durmiendo No se Como que está Parece un dragón Ahora estoy aquí a la in En Deschman Miran para esto en 999 bueno 10 euros ahora como viene el invierno ustedes saben empiezan a trabajar todas las sandalias menos que la mía en 10 euros todo en blanca hay una pila de modelitos por aquí esto es como me encantan estos tipos zapatos con 14 y bueno hay bastante etiquetas rojas hay andaleza que va a montar el caballito la chate por aquí voy a estar haciendo un risotto entonces tengo ajo cebolla perejil y un poquito de no sé si es tomillo pero bueno lo voy a enseñar por aquí tengo el famosillo arroz para hacerlo bien casualmente esta es lo que voy a hacer pero bueno lo voy a hacer al estilo como lo hizo el amigo de raíz con más menos y por aquí están los hongos que estos son los últimos son bueno se recuerdan la vez que también te estuve recogiendo hongo todavía queda tremendo con con alto de hongo de hongo de hongo ahí en el congelador y bueno no voy a estar haciendo para que ellos coman porque tengo miedo a comer ustedes saben que yo estoy conectando la legia entonces no quiero arriesgar y como no lo voy a estar echando agua lo que voy a estar haciendo es que es un poquito de champiñón bueno de este tipo de hongo con el sazón como que me enseñé anteriormente y lo voy a estar pasando por aquí así para molerlo para que sea como en forma de un caldo no y echársela y por aquí el día de hoy amaneció así en pleno aguacero señores pensaban como el burburo con la temperatura aquí en eslovenia mira cómo están las montañas una neblina que cambia y pica pica pero bueno a mal tiempo buena cara paquetico de ching y bueno yo salí te parezco yo una pelandruja hay señores que locura porque estoy en preparación estoy recogiendo algunas cosas dejando la casa limpia porque si mi amor me voy de viaje nos vamos de viaje porque ustedes siempre están en el paradito conmigo pero bueno ya más adelante ustedes sabrán por ahora quiero dejar la casa bien y entonces ya les enseñaré como recojo un poco antes de irme antes de hacer las maletas y toda esa historia el melecito se va ahora para el trabajo bueno ahora no ah si dentro de un dice dentro de un rotico ya se va el templito estuvo poniendo un unas papas con costillas adentro del horno y salió un momentico y me dijo a mí míralo ahí para que marco como antes de irse entonces bueno así andamos disculpen que le metan la mano buenos mediodías por aquí por bueno ya por aquí casi son son la un y pico de la tarde sí así que les enseño que fue lo que hizo el termita y les enseño el paquetico también de shane no me veo media cara porque es que ando a los locos señores ando con una locura encima ustedes saben que siempre ando con tremenda agitación pero bueno así es la vida esto es lo que está haciendo si yo creo que ya lo que me dijo era que cuando se cocinaron las papas que lo dejaron un poquito abierto la carne y de todo lo que ya está lista me parece que se yo que sí está hecho dentro esta es donde tengo todos los posuelos echados este es donde se queman ahí que posuelos hago uno largo y uno de esos hasta arriba no voy a dar comida en día hay un barraico escribiendo me quedé salí momentico hacer una gestión que no estaba hecho y me da por picar la carne y 6 súper suave es mejor así a mí no me gustan las cosas en el horno frita no sé como que seca no me gusta húmeda y miren así lo estuvo picando y vieron está bien pero bien jugosa ustedes van a ver pedazo de carne pero señores es suficiente para los cuatro más ensalada de la que les enseño ahora a veces de col con un frijol que es súper rica ya ahora mismo me estaba escribiendo déjenme probar un pedacito y me puso el horno así que estoy nerviosa nerviosa me pongo ahí para limpiar el horno que ya está todo listo ahora les enseño lo que es en el cojillo del shayne yo creo que así me ven bien porque las puse a la ventana porque ahí pone iluminación las quería poner en el trípode pero no estoy para eso ahora el piso bueno ahorita que te echen esto es un dilema porque ustedes se ponen ideal y ahorran yo estoy ahorrando señores pero a ver cuando uno quiere ir a comprar algunas cosas que hacen falta hay que comprarlas entiendenme no es que se los digo por... no es que quiero bastar por bastar pero bueno a ver les enseño rapidito también estuve comprando algunas cositas para el viaje que no hacen mucho tiempo pero me hacen falta ya vuelvo y les repito recuerden que yo mandé el 95% de mis cosas para Cuba tanto ropas como de zapatos y nada me quedé sin nada en el verano pero que tampoco me hace falta tantas cosas porque ustedes saben que al final del jornada yo muero con la misma pieza con la misma ropa no te metas con nadie mira me estuve comprando esta borra de vinil así te los enseño rapidito ah estos gorritos que ya les enseñe alguna vez que son gorritos para cuando me dada mi tratamiento en aceite que también se lo hago a la princesa son super buenos pero miren son así de este material y encontré cepillos para pelos rizos señores así que si ustedes tienen el pelo rizo, pelo afro y les gusta definirlos miren, estos cepillos que buenos están para definir los rizos ah no, este es como, disculpen, esto es para cuando tú te lo ves en la cabeza que te masajeas así es este, es de silicona miren, así te masajea, como ustedes saben que yo me he hecho el aceite y todo aquí así y te da un buen masajito y riquito, no vienes por bien a ver que mas, este me había confundido este me costó como 2 euros esta compra no llegó, creo que tenía 60 euros esto, pero bueno, quería probar yo quería comprar uno, gracias a dios no compré el mas chiquito porque miren para acá super chiquito este es para definir los rizos, miren se los enseño miren, vieron este es para definir bien los rizos, tanto el afro como quiera era más factible comprar los 3 que uno, ¿no? y nada, superó mis expectativas cepillo se recuerdan que les había dicho, tengo que comprarme un cepillo por el blower al final de la jornada me compré el cepillo ese, secador redblom y bueno, y la princesa, yo le aliso el pelo, yo le aliso para hacerle sus moños y ahora que comienza la escuela bueno, ahora no, dentro de poco que comienzo la escuela, me hacía falta un cepillo y miren que bueno está ese cepillo señores la misma historia como 2 euros y pico porque como yo tenía puntos acumulados entonces esos puntos me rebajan mucho las compras, ¿no? y miren super bueno les digo, he comprado cosas necesarias, ¿no? entonces, esos son guantes, van a decir, ¿verdad? pero estás comprando muchas boberías que no te hacen falta si hacen falta señores, si hacen falta yo soy una mujer, tengo que ser más femenina he perdido mi, he perdido mi femenidad y quiero recuperarla el hecho de que me compre algunas cositas que me hacen falta que para ustedes sean boberías no quiere decir que no me dan falta yo estoy reuniendo pero reunir no significa que yo esté al abandono yo tengo que cuidarme no siempre yo me preocupo más con mi gente por mandar que si dinero, que comida que si esto, sofocada siempre para que la gente estén bien y en la final de la jornada me descuido yo entonces, ¿de qué vale yo esforzarme trabajando, limpiando pisos para después no disfrutarme dinero es lo que quiero que ustedes entiendan porque si, también hay algunos canalitos por ahí que están criticando pero yo no entiendo como ella dice que no monetiza no estoy monetizando el dinero que yo tengo es de lo que he ahorrado pero aparte de eso yo trabajo limpiando pisos pero nada no me quieren dar mucho dándole tantas explicaciones este es un guante para cuando uno se pase la plancha o el blower que no te queme este lo voy a grabar ¿qué más? ustedes me van a matar y yo también me voy a matar porque me obsesioné con los cepillos definidores miren esto, señores ustedes saben cuánto vale esto en Amazon carísimo yo nunca compré en Amazon pero bueno, lo estuve viendo y súper caro esto me salió también en un euro y pico les digo así porque es lo que más me recuerdo miren, por aquí tú coges el peine así y después lo define estas cosas así para cuando uno se quite los pelos para la misma princesa vieron, sirven miren cómo es súper bueno les digo son cosas que necesito ¿no? ah, otra gorra más una gorra de mezclilla así compré paquetes de de bloomers ¿no? no sé cómo ustedes le llaman vieron que venía en buen precio y bueno aproveché y ya que quiero quitar un poco de los ripitos aquellos porque la pipiadera es atraso es lo que les digo son cosas que me hacen falta y miren qué bueno es de este material este material es bastante bueno trae un, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete trae siete ¿qué más? ah, miren yo me hago el torniquete ustedes lo saben ¿no? ¿verdad? miren lo que sacaron en Shein las mallas estas para los torniquetes porque las mallitas esas que yo utilizaba son las mallitas de ponerse abajo de las pelucas y bueno todas se me rompen todas son un desastre se las enseño vamos al baño rápido para enseñarle porque si aquí todo es con hechos nada de palabras yo muestro para que ustedes vean que yo no miento ni que doy muela por gusto miren, ¿no ves? estas son las que yo uso pero estas van debajo de las pelucas de estas tengo unas cuantas de cuando yo compraba pelucas hace rato que ya no compro pelucas ya, uff hace como dos años creo, no me recuerdo pero bueno para no cambiar de tema ¿vieron cómo están? y estas son específicamente para eso ¿saben cuántas me salían? en menos de un euro mami hay que aprovechar las gangas es lo que les digo que son cosas necesarias no es botar el dinero seguimos en mambo esto también es para ponerla la plancha para poner la secadora ese biosecador porque yo solía coger una toalla y ponerlo arriba pero ya tengo como dos o tres toallas con huellas de quemaduras de la plancha entonces dije bueno voy a comprar esto que vale como 40 y pico 50 centavos es como una silicona que lo pones ahí y pones todo ahí y ya y me quito de estar quemando las coballas a cada trato esto que cosa es ah estos son forros para los exocuelos para poder mantener los exocuelos porque siempre se me rayan son unas funditas como así a ver si ustedes logran ver porque hay mucha claridad por aquí este protector de teléfono miren que bonito a mi teléfono este peine porque tengo uno negro pero todo el mundo se peina con ese peine entonces quiero dejarle uno específicamente para la princesa y nada compre este en rosado que es bueno para los pelos rizo estos son cinticas para el pelo ahora cuando venga el invierno o cuando uno se haga alguna coleta algún moño no se como ustedes le llamen uno se lo pone aquí y viene lo más bien o cuando uno va al gimnasio a correr a caminar para limitarte de sudar toda esta parte de aquí que te coja bueno buenísimo ay dios mío señores vieron lo que les dije miren otro cepillo más pero este trae peineta ahí fue donde yo dije como que miren pero bueno este no importa porque esto se lo puedo puesto donde me lo puedo llevar y regalarlo y quedarme con este miren está bueno súper pero súper bueno no lo hago porque ya se lo en el ceñeco este es un cosuelito de esos donde se echan los tintes los productos que uno eso que uno prepara miren viene así eso también está en descuento viene con esto con el batidor con esto aquí con el cepillo la brocha todo les digo yo tengo que hacerme de mis cositas ¿no? porque no puedo andar yo como una pues yo cera entonces desvivirme yo en que mi familia estén bien en Cuba y yo aquí hecha un desastre mordiendo el cordobán limpiando y no sé qué trapeando y eso y yo no también tengo que mirar conmigo entiendo ustedes tienen que entender esa parte yo ahorro pero imagínense ustedes es entre aquí allá para aquí para allá no es fácil miren me estuve también comprando otra eso de satín para cuando me daban mi torniquete encima del torniquete me pongo eso y vieron una india se escapó una india y por aquí ¿qué es esto? otro repertorio de bloomer porque si todos los bloomer esos trapitos que tengo por ahí se van del parque mira me compré estos matapasiones que parecen como la tela esta para chores no parecen tanto así como ahora sí miren viene siendo así con esta tela es de algodón por cierto estuve mirando en la reseña y y es de algodón otro cepillito más y yo creo que el último otro borro más de estos técnicos para los productos ah miren yo tengo una secadora viejísima pero viejísima viejísima y es con la que yo le seco el pelo muy pocas veces a la princesa porque mayormente se lo dejo secar solo pero esto se me perdió y es una y fue la y es una secadora que yo compré en cuanto yo llegué aquí la secadora y la plancha después si tengo uno de ustedes me preguntaron que plancha es la que yo uso ahora les enseño pero miren este también lo estuve comprando así que voy a ver si le sirve al parecer sí porque es de silicona pero miren que grande para los frisos vieron que son cosas necesarias ay este video por dios se va a ser largo pero bueno ya ustedes saben que son cosas que yo me voy a llevar no que necesito ahora todo esto va con la lavadora miren estos también son bloomer que también los voy a estar llevando no 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 los voy a estar llevando pero bueno miren tengo que mantenerlo todo eso en la lavadora son unos cuantos son como 11 bloomer como 11 tengo bloomer aquí hasta para 4 baños ah estas son las mallitas que les había enseñado en el baño anteriormente que ya no me quedaban ya porque les digo las utilizaba y si un día me busco otra vez y me voy a poner las pelucas no voy a tener para protegerme el pelo abajo esto de aquí que cosa es y dania ah otra mallita más miren otra mallita más para el torniquete son súper buenas señores miren para esto súper pero súper mega buenos estos son tirantes de ajustador miren tirantico de ajustador en negro en blanco en beige para los vestidos esos que son finitos y que a veces no quiero que se le vean los tirantes bueno y ahora viene creo que no se que cosa es lo que hay aquí ah miren esto es una pistola miren es así y viene con esto a ver se nos enseña a ver si a ver si logro ponerlo aquí esperense miren es así y bueno esta es una pistola que cuando a alguien suponiendo ustedes saben que a veces yo tengo algunos vestidos que se me ven esta parte de aquí y con la pistola y yo lo que hago es que hago así pum y automáticamente me cierra sin romper el vestido sin entiéndeme y lo cierro y es una cosa rápida pero no sucede con un pantalón con una blusita con cualquier cosa de todas maneras yo les enseño ahí a un lado el uso y ahora vienen las cosas para la casa estos son unos pecheros para los pantalones y cosas así que uno se limita de muchos espacios miren va poniendo pantalón por aquí otro aquí otro aquí otro aquí y así te limita de muchos pecherillos que más y esto les voy a enseñar que es para el baño que es para poner los productos de como el gel de baño el shampoo todas esas cosas ¿no? pero es así ya viene allá con su pegueta para poner en la pared y todo y lo compré en Chen señores porque saben mejor en Chen que comprar en las tiendas estas de Teddy que cuando yo compré como dos veces ya en videos que yo les enseño y se caía y bueno miren vienen tres y uno pequeñito para el jabón y que más que más que más y estas sandalias señores que se usan en cantidad miren estos zapatos así que me gustan estos también me los llevo déjenme ver cómo queda y viene quedando así vieron no sé si es el 42 o el 41 porque últimamente compré ah si es el 42 miren lo que es me queda perfectamente dentro bueno también me estuve comprando esta que ustedes ven aquí estas yo Claudio en negra que me gustan no sé si me servirán porque todavía no me las he probado muy bien pero cualquier cosa se las de la amiguita mía estas de aquí las supercas que ya las había comprado anteriormente pero mi amor me quedaron grandísimas en candeluchis las compré dos números grandes pero ahora sí me quedan en talla vaya a mí me encantan las apagatas y por eso fue que las volví a comprar por aquí estas yo Claudio en dorada que están súper lindísimas ya me las probé y me quedan mi amor divinas estas de aquí que son las que se están usando muchas horas que las voy a estar utilizando tanto en verano como en invierno así que ustedes me verán con crementa quemadera y estas de aquí que me encantan ya me las he puesto varias veces lo que pasa es que no se las he enseñado pero bueno estas son las que también he estado pidiendo más las que les mostré anteriormente y otras que también no las he mostrado porque bueno ya yo será más adelante en las vacaciones y ya yo te lo acercí la lata no para más ya más nada miren estas chancleticas quien se acuerda de estas chancleticas muchas cubanas deben de cortarse de estas chancletas de cuando se usaban mucho en Cuba ay que llovedera con estas chancletas mira yo parezco una gallina loca con aquel con aquel pelo cuando ya las vi en Shane en dos euros dije como mami las voy a coger porque no y quiero decirles que son extremadamente cómodas pero súper pero súper cómodas ese es el paquete que me llevo junto con la violencia que al final de la jornada no les mostré pero sí me compré estas y súper buenas y como andaba sin chancletas dije bueno ya me ha dado dos pájaros de un tiro nada ahora sí se cagó la muela que he dado voy a a ponerme a poner la cortina que tengo que ponerla hoy la voy a planchar un momentico porque la lavé pero está un poquito estrujada bueno la lavé hace rato está un poquito estrujada a poner el forro mueble que lo he dejado respirar bastante y que más jidania que más jidania lo del baño esto esto del baño pero primeramente voy a poner esto en la aplicación para ganar puntos a ponerme editar que quiero subir un video hoy el video donde ah donde les doy la noticia que la amiguita mía le dieron el visado súper contentísima y nada ha sido el mambo por aquí señores por favor gracias gracias a todas las personas que me apoyan y a las que siempre están ahí continuamente poniéndome el dedo como si yo fuera no sé no sé qué está pasando con mi canal pero un hate enorme no sé si es por los canalitos estos que viven y mueren hablando de uno pero bueno ni hablar del tema ahora quiero ni hablar del tema así que yo tranquila como siempre no me interesa la vida de nadie y bueno los que quieran hablar de mí que hablen a fijar de la jornada yo creo que más hablan de ellos que de mí no yo siempre les he dicho que cada familia es un mundo no les quiero repetir lo mismo con lo mismo porque es cansón pero sí no voy a entrar en tema por otra parte el video que yo había subido el día que fuimos a la playa con el amigo de Raico que nos invitó y todo no me había dado cuenta del video que a la niña se le veía en unos clips su partecita ¿no? ¿ustedes creen que yo soy incapaz como madre de 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 ver cómo decirles de arriesgar y de mostrarle a mi hija a que se le vea alguna parte vaya eso es cosa de pedófilo eso es cosa de de gente vaya no quiero ni hablar de ese tema yo con mis hijos soy señores una leona una leona una leona una leona y a veces uno como madre falla no hay madres perfectas ni tampoco hay un libro donde diga cómo debes hacer ser como madre ¿no? ese día yo quería sacar un blog porque no quiero dejarlas a ustedes sin blog y también quiero subirle el blog continuamente hasta que me acepten otra vez de nuevo en el patención de YouTube para volver otra vez de nuevo a monetizar entonces a veces quiero quedar bien con ustedes que la que falla soy yo delante de ustedes porque miren el error que hubo he estado consulando esa parte ¿no? porque por YouTube es muy incómodo tapar esa parte porque se demora un tongonal tienes que mirar y bueno como que en la parte de la censura no no censuras realmente lo que tú quieres no persigue lo que tú quieres censurar ¿no? y es un poco es complicado pero lo hice si me hubiera dado cuenta cuando le subí ese video ese video se lo subí como a las 2 de la mañana porque me levanté andaba andaba con un estado ansioso enorme con el tema de este la amiguita mía con el tema de Cuba que no quiero volver a caer en lo mismo y si estaba con un tema ansioso llama para aquí llama para allá no podía dormir y nada me dio por editar ese video y cuando lo subí miren que miré y miré pero por la madrugada editándolo por el teléfono llega un momento en que te ciegas ya actualmente yo estoy ciega por el tema del teléfono que edito por el teléfono y no edito por la computadora porque por el teléfono yo puedo editar mientras voy a alguna parte voy echando un ojiazo y voy adelantando la edición ¿no? y ese día lo edité tardísimo no me justifico pero es la realidad no les voy a mentir no tengo por qué tapar ni ocultar ni hacerme la santa ni nada pero sí fallé fallé muchas de ustedes me lo dijeron pero ya el video ya todos esos comentarios los había visto al otro día no al otro día porque como he estado tan complicada no no me había dado cuenta ¿no? no había leído tampoco los comentarios y yo siempre suelo leer los comentarios e ir poniéndole el corazoncito pero como había terminado tarde el otro día también estaba haciendo cosas y nos fuimos y no sé qué más y cuando fui a leer los comentarios ya las visualizaciones estaban altísimas y bueno quitarla para volverla a poner era como que no sé con el problema que tengo en youtube era más problemas todavía pero bueno lo que hice fue censurar esas partes y nada muchísimas gracias a todas las que me lo dijeron y la verdad que vaya me sentí súper mal porque nunca 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 he subido un video provocando este tipo de conflictos y menos con la niña ya que dos o tres están con el dedo puesto que las he bloqueado porque sí las he bloqueado y nada y muchas de ustedes me dijeron y Dania mira no te molestes te lo decimos de corazón pero sí es la realidad se me fue el tour ahí no miré bien en la edición la subí a las tres y pico a la mañana casi y nada son cosas que pasan a veces los youtubers cuando cometes errores a la hora de la edición y no te das cuenta y cuando dedicas por el teléfono no me quiero justificar mucho pero es la realidad de todas maneras muchísimas gracias de nada yo creo que ahí esa es el tondita porque en menos si te haces falta el trabajo ya ya mami es vino como hay sandalias voladas porque piensa que ya no saqué la comida del horno nada las dejo que tengo que ponerme a hacer cosas así que les mostraré un poquito y ya después despido el blog porque no sé ni este blog por dónde va pero bueno así ¿ya iban a sacar la carne? ¿de qué era? sí pero Marco no se quiso llevar ¿por qué no? no, no pienso no sé vale es que era la comida es que era la comida eso yo tengo que ir papel de cocina todavía ya eso era tú en la casa es que la charla ¿no? para la charla que lo hicieron tú y tanto ah, ya es ah, yo pensaba que lo habías comprado ya, ya eso ¿qué cosa? eso te invitas casolero dice compraste un poco de 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 interior a la hora que te va niño eso es para dejarlo aquí eso me lo compré porque me decían falta allá porque no tengo ¿qué es eso? o tú no viste cómo andan los matapasiones ¿y eso es para qué? eso es para cuando tienes una camisa y no tiene botón y quieres cerrarla tú pones aquí así y te disparan eso es para pelo para cuando te hagas tu etiqueta ya esos son pechero coge coge pechero sí, para que pongan tus pantalones ah, sí si, pero vale si, aquí uno tengo mucho ahí a ver, compré todos estos plumes que me hacían falta que no tengo ahora no puede lavar pero esto no me lo llevo si te lo va a deseclar si, todo lo tengo que lavar hasta el gorro esto, la cabeza todo pero mejor me he comprado acá aquí está a ver si me dijiste es que no no, no no, si al final te dije te dije te dije por fin quiero los tenis esto eso es lo que le estoy diciendo la pistola esa de poner ¿te gusta? tienes que quitarle el plástico quítale el plástico cógela sí, es como póntela aunque esa es de mujer hay que sí, a ver a ver ¿cómo te queda? ¿tienes que eso? coge esa te tienes que ponértelo bien miren ahora les voy a enseñar rápido el cepillo este que compré quédate ahí princesa mero vieron esto tú haces así pero claro es con el pelo más m bien le separa los rizos aceite de calabaza y de girasol le da un sabor sí, sí me mejora eso porque con otro es tropo tropo fuerte es un poco de eso vinagre de vino de uva es como ahora estoy aquí en el baño me voy a limpiar le he hecho ya el líquido no sé yo no sé si se notó bien pero bueno en lo que se seque aquí ahora voy a limpiar el otro baño así déjame ver si lo pego aquí o allí ya les enseñaré y este de aquí también lo voy a botar que este es el íntimo tanto para la princesa como para mí es para niños no pero bueno a veces cuando no veo el mío a mano utilizo este y en sí el mío es este pero hay a veces que yo por rapidez utilizo el de ella y la verdad que es bastante bueno señores se lo recomiendo para las que tienen niñas es súper pero súper mega bueno esto lo venden en el ahora no me recuerdo el nombre se los dejo ahí en la pantalla pero sí súper bueno ya no tiene ya tengo que botarla mire lo que me encontré madurita y bueno poner esto se ha dicho eso se pega una vez que se pega no se despega más puede ser que ven bien el tembito va a estar ayudándome se cae sí porque tienes que quitarle una peguita sí, sí, lo sé me estoy pensando ¿por qué no empiezas? no, no importa se queda ahora sí señores si no le metes cabeza más nunca ¿vieron? las mujeres sí las mujeres no lloran faltaron faltaron como dice como dice Karol G mira, le estuve señalando con este color de la princesa para poder marcarlo porque si no no podía ponerlo bien pero les digo la peguita esta está que puede venir 100 ciclones y no lo tumba miren para qué parece que estoy metida en una sauna pero a mí no puede estar déjenme comer esta greña porque yo no sé qué hago yo con esta greña suelta ahora sí porque muere me encantó cómo quedó ahora les muestro super, super y aguanta cualquier cantidad de pomo y así estuvo quedando me re que te encantó buena compra buena compra y superó mis expectativas a full a full a full en esta área aquí tengo los shampoos tanto del del menorcito del tembita y los de la princesa y mío y por aquí los acondicionadores las cremas de peinar y bueno una serie de cosas para pelo rizo porque ustedes saben que bueno para pelo rizo y para el pelo mío entonces mi gel íntimo miren aquí las esponjitas estas de bañarse uno esto que también lo utilizo mucho de las rodillas para abajo pies y rodillas y nada me encanta me encanta me encanta les digo que superó mis expectativas pero a full a full a full y bueno así está todo y de este lado puse que ya no queda nada y hay que comprar ya gel de baño puse estas dos cositas así que ya lo que le quedan un team marine de dos pingüen y este también ¿qué? que es una crítica una crítica constructiva una buena si si tiene se me va a decir si si toma para que tú puedas a ver si ya es mejor por lo menos ya esta de aquí abajo se me vació lo único que hay son los aceites que eso sí se queda ahí porque es mejor eso sí es bueno está listo si no se sucia sí y pega ya no se despega de ahí si hay que cambiar los lugares hay que comprar peguetas porque no se quita mi amor se va y cuando usted va pero cuando usted va tu coge te manda para la contentura es revisando la maleta que no porque damn dice porque te llevas todo esto y porque te llevas hermano si cuando usted viaja también se lleva cosas que guay por y pañarripeada cuando uno viaja uno lleva a lo mejor de donde era que lo buscaba a lo que no sirve si déjalo ahí el destornillador de mano y el otro eléctrico y la caja dónde está ay lindo ahora cuando me baño voy a coger unas cosas aquí para que me hagan es rápido y frío eso para que no puedo ay no puedo cansar como los hice nada lo pegué como como ah con estas cosas y eso se puede aguantar si aguanta bastante peso te gustó si yo terminé de tender las ropas blancas una de ustedes me estaba diciendo y dania esas toallas están que son un crisol de limpiecita se ve que eres bien pero bien quisquillosa le dije que si que me encanta ver las ropas de su color blanco si es blanco coco así como ustedes ven si es carmelita carmelita si es azul azul así así me gusta ver a mi la ropa entonces bueno tendí la ropa blanca ahora y ahora estoy lavando las ropas negras es lo último que me queda por lavar porque ya dejo todo limpiecito así que el guche no ay le cambié el forro al teléfono y ahora que se lo cambié se ve mucho mejor el teléfono no sé si es porque el forro es negro el que les enseñe carmelita y dorado pero se ve el teléfono con más iluminación no sé diganme ustedes dice la princesa que mi teléfono es guche por el forro déjenme cerrar aquí me voy a poner a editar ya terminé yo terminé de editar un video entonces lo ando subiendo con los datos móviles pero bueno nos vamos para el centro entonces vamos tirando dos pájaros pero subiendo los videos de ustedes bueno todavía me falta poner el título hacer la miniatura que la hago allí mismo sentadita en el centro en lo que le hice a monta patina y ya después se lo subo pero sí vamos a ir para el centro el manguito llega como a las once y pico de la noche por ahí más o menos ¿me hiciste bien? ¿me hiciste bien? sí sí, sí por aquí tienes que tener cuidado ahora sí ahora sí